Back in ETV Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Altamirano, estoy en vez de las chicas hoy día como José en Balcon ETV y los dejo con Amadeo González y estoy aquí Dale chicos Sentado Mirando el mar Calmado Estoy aquí Sentado Mirando el mar Calmado Calmado Pero esta noche Saldré a caminar Pero esta noche Saldré a caminar Pero esta noche Saldré a caminar Ay 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 Estoy aquí Sentado Mirando el mar Calmado Estoy aquí Sentado Mirando el mar Mirando el mar Calmado 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 Pero esta noche Saldré a caminar Pero esta noche Pero esta noche Saldré a caminar Pero esta noche Saldré a caminar Ay 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 Genial chicos Adiós Gracias Vale Cuéntanos Estoy aquí Es parte de alguna producción tuya Sua Algo del M.L.P.? Si Es parte del disco Perro de la calle Que sacamos el año pasado Bueno Producido por Bruno Sánchez Me está ayudando Está bueno Está bueno Y qué onda Este EP Lo sacaste el año pasado Lo has estado tocando en vivo Si Bueno ahora último Estoy tocando Bueno ya casi todas las canciones De los dos discos que tengo De Monsters, Marcianos y Rock and Roll Y este último Es más Hemos grabado también Un disco en vivo De un concierto que hicimos en Bar Lima Malito Y bueno Ahí estamos moviendo la música Y ahí la La Digamos Intención de grabar otra Otra cosa Siempre en ese estilo En un estilo folk En un estilo acústico Si Siempre Bueno Mezclando también Haciendo algunas cosas nuevas Con ruidos extraños Que genial Por si no sabían Amadeo también es un gran artista Es un ilustrador Muy paja A mí me gusta mucho Mezclas el arte con la música Haces El EP Lo haces tú en la portada ¿Cómo es el tema? En realidad yo hago discos Por hacer la portada Entonces A veces Es lo que me gusta Entonces por eso asocio mucho La música Claro Es un proyecto artístico más Si ¿Y dónde podemos encontrar tu música Amadeo? Y bueno Pueden encontrarlo en mi página web Amadeogonzalez.com O amadeogonzalezbandcamp.com Y ahí pueden Escuchar los dos discos Y ahí están los links a Facebook Y todo lo demás Y también en Facebook Me pueden encontrar como Amadeo González Y listo Ahí Genial Genial Bueno ese fue Amadeo González En Balcone TV Nos vemos en la próxima sesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!